y ya lo sé que estamos en un nuevo vídeo para el canal de youtube si voy a volver al canal y voy a poner mi código creador mi código creador a continuación va a ser este mi código creador va a ser ve y 6 x será tal que así ve y griega 6 x este es el micro del curador de contenido para fornate pero creo que espero que lo usen voy a empezar en esto vamos a subir vídeos espero que le encante suscríbase y adiós es un pequeño vídeo rapidito para informarles que voy a empezar en youtube otra vez reiniciar guarda todo de mí guarda lo mejor de mí